en perros en acción te informamos cómo resolver que tu mascota viaje a otro país con especialistas en traslados de animales nos informa el señor fabio daniel cangiano el primer problema que tiene la gente es que normalmente saca un pasaje sin preguntar o sea o preguntándole acá hay un problema muy grande el call center de todas las compañías ni ellos normalmente saben lo que lo que se puede llevar lo que no se puede llevar o sea esto para que tengamos una idea no es que vos llames al call center eso te va a dar la tranquilidad de que yo aconsejo si un día quiere viajar en avión una persona que vaya al check-in de la compañía donde va a sacar el boleto antes de sacar el boleto te vas al check-in si el vuelo es a las 10 de la noche te vas un día a las 7 de la tarde le dices señor yo quiero comprar un pasaje por esta compañía voy a poder subir mi perro porque la que vas a ver la que está ahí en ese momento la cosa porque la del call center te está dando una información de hace años o algo que escuchó o algo que pensó o algo realmente que te va a saber subir o no al avión es la persona que está en el check-in entonces ese es el primer problema que tiene la gente que compra boleto y me dice me compré un boleto para eeuu tengo un bulldog francés no hay compañía que lleve un bulldog francés a eeuu o sea no hay compañía hoy ya no existe compañía que lleve un bulldog francés a puntualmente si es menor a 8 kilos te podés tomar un vuelo por avianca llevarlo arriba porque cuando viajas acompañado tienes dos posibilidades arriba o sea con vos o acompañado como equipaje el tema está que ya taca no lleva más como equipaje avianca no lleva más como equipaje y por ende copa no lleva más por equipaje entonces esa compañía por más que vos haya comprado boleto el perro no va a viajar va a viajar como carga que es otro sistema muchísimo más caro muchísimo más engorroso acá y muchísimo más engorroso cuando lo sacas entonces nosotros le damos todo el servicio o sea si quieren llamarnos a nosotros para preguntarnos cómo puede viajar se le comenta si quiere que hagamos los papeles se le hace los papeles si quiere que se lo acompañe al aeropuerto se lo acompañe si quiere sea lo que necesita hacer lo mismo cuando lo venden como cuando lo compran a mí me llegan a la gente le da vergüenza a veces preguntarme tanto porque a mí me puede llegar de una misma camada de un creador me doy cuenta me llegan 50 consultas porque obviamente le preguntan esto el otro y yo vivo de eso se habido de consultar responder a un montón de gente para que alguna no nos toque a nosotros no nos molesta estar constantemente tenemos chicas en la oficina constantemente contestando y contestando presupuesto porque obviamente a veces es más caro el viaje que el perro entonces también entendemos que no es fácil un perro un viaje de mil dólares o un costo así no es fácil de absorber para cualquiera o la gente espera que sea menos pero realmente los costos hoy las compañías son muy elevadas o sea han aumentado son pocas las compañías que te llevan los perros entonces la gente dice yo vi vuelos a Miami por 600 dólares sí pero si la compañía no lleva perros lo mismo que no tengamos el vuelo o sea la que lo lleva es a lo mexico y hoy a lo mexico habla de 1500 1800 dólares un pasaje a los ángeles o a cualquier lado nosotros cuando te pasamos un precio si vos llamas a mi vecino lo sabes que está incluido es ir a buscarlo a tu casa a hacer los papeles sanitarios ir al cenadas ir a buscarlo el día del vuelo embarcarlo prestarte la caja y entregarte los manos libre aduana en el país donde sea o en el interior del país siempre nosotros trabajamos tres modalidades básicas una es por tierra a ciertos lugares donde se va por tierra todo lo que sea aéreo dentro del país y todo lo que sea aéreo el extranjero o sea pero a eso como te digo todos los servicios que hagan falta están todos incluidos el cenasa tiene por cada país una cantidad de requerimientos nosotros estudiamos ese requerimiento si hay que hacer análisis de sangre en kansas porque el perro requiere yo vengo de estar la semana pasada en japón y para japón estuvimos llevando unos perros un sirish wolfan eso requiere siete meses de papeles bueno se hacen los siete meses que se requiere de papeles se hace todo y los perros se terminan llevando con nueve meses y fueron a japón se entregaron en mano pero siempre el servicio es completo no es que nosotros te vamos a decir bueno mira esto hay que hacer esto o lo otro la idea nuestra es para que no haya problema decir bueno todo integral desde el primero como hablamos anteriormente de eso a lo de lo mínimo hasta lo último del servicio que vos te preocupes y el cliente también y bueno obviamente que pasó es un orgullo bárbaro porque es eso es constantemente que te vea el hombre de la parura y te recomienda el mejor creadero bulldog francés del mundo que te recomiende o que te escriba un japonés que lo recomendaron o que te encuentres en cosas así como te digo dentro del ambiente de los jugadores de fútbol dentro de un famoso o sea que constantemente te estén llamando y te estén diciendo ya vi que le sacaste a tal que le sacaste a tal otro o sea me dijeron que últimamente este año le sacamos a teves le trajimos un perro de españa casas le llevamos los perros a italia teves o sea a un montón de jugadores blanco que se mudó de inglaterra para acá no con nosotros mato que juegan salvenso también o sea mucha gente constantemente sabe que bueno que tienes una responsabilidad y gente que puede acceder a otra y bueno y termina accediendo con nosotros que sabe que es personalizado que lo vas a tratar bien que lo vas a atender en todo momento nosotros nos gusta mandar fotos cuando embarcamos avisar cuando embarcamos avisar cuando llegamos avisar cuando el perro está o sea todo porque eso lo que hace lo que es animal cargo creo que eso no se perdió nunca si bien crecimos no lo perdimos por lo por lo menos yo creo que no es lo que me preocupo porque nunca se pierda así pasó el señor fabio cangiano director de la firma animal cargo